¡Bien! 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 Gracias a todos con enorme profundidad que cuando escucho que cuando escucho y sé y siento que se habla de República como la agenda más importante de esta nación yo siento música en mis oídos yo siento que cuando María Eugenia va a ser la próxima gobernadora de Provincia de Buenos Aires y va a derrotar al jefe del narcotráfico ¡Bien! 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 Voy a pedirle que le digan a aquellos que eligen el voto porcio pilato que eligen no jugar en un determinado momento de la historia por la salida de una nación se quedará con sus ideas se quedará con sus ideas pero perderán la patria y se han perdido la patria y se han perdido la patria por eso quizá me toque a mí y me tocó a la coalición cívica la más intransigente de todas la que va a seguir en la banca como siempre lo estuvo y así se va a retirar de la política en la banca de diputada nacional ni representando al pueblo de la nación no me voy a ir Siento que cada uno de los radicales yo me crié acá en Córdoba con don Arturo Iria al lado mío en la casa de los córdoba yo conocí a Raúl Alfoncito con 13 años mi padre disfrutó con él el movimiento de renovación y cambio a mí no me van a hablar de paladar negro que ligan a otro a los radicales les digo la causa del radicalismo es la república no en nuestros intereses funcionarios y por último hay dos cosas que el futuro nos tiene que deparar como necesidad moral histórica la generosidad política saber estar en el último lugar porque sólo los que sirven pueden servir a la nación muchas gracias y la visión presidente la visión